¡Olé, olé, olé! De mi equipo del alma, todos apoyando De corazón oaxaqueño mis colores voy a usar La afición es mi familia, vamos todos a apoyar Alebrije somos todos, Alebrije es mi pasión El fútbol está en Oaxaca, en Oaxaca está el campeón ¡Olé, olé, olé de fútbol! ¡Olé, olé, olé! Es mi equipo ¡Olé, olé, olé! En Oaxaca ¡Olé, olé, olé! Alebrije es Alebrije es Somos los sobrevivientes Mete gol, mete gol, mete gol a Alebrije Mete gol, mete gol, mete gol por Oaxaca Mete gol, mete gol, mete gol a Alebrije La afición ya grita ¡Vamos, Oaxaca! Mi equipo ya está en la cancha ¡Oaxaca, vide gol! Las familias apoyando Alebrije es el mejor Sudemos la camiseta Gritemos con pasión Sobrevivientes tocando Alrededor de esta canción Mete gol, mete gol, mete gol a Alebrije Mete gol, mete gol, mete gol por Oaxaca Mete gol, mete gol, mete gol a Alebrije La afición ya grita ¡Vamos, Oaxaca! Ole, ole, ole De fútbol Ole, ole, ole Es mi equipo Ole, ole, ole En Oaxaca Ole, ole, ole A Alebrije A Alebrije Mete gol, mete gol, mete gol a Alebrije Mete gol, mete gol, mete gol por Oaxaca Mete gol, mete gol, mete gol a Alebrije La afición ya grita ¡Vamos, Oaxaca! ¡Vamos, Oaxaca!